...nunca lanzado en esta institución. Sea pues esta colocación de la primera piedra un augurio para el programa, para todos los trabajadores y que continúe creciendo el instituto y que continuemos cumpliendo con la encomienda que el señor gobernador nos ha dado. Lograr más viviendas para bajar el índice de pobreza en nuestro estado, continuar con el fomento de la construcción y en este momento reactivar la economía local que tanta falta nos hace pues atravesando la pandemia del COVID-19. A todos ustedes muchas gracias.